Buenas tardes, mi nombre es Reinaldo Postachini, soy el vicepresidente de CLAR Argentina y en esta tarde quería introducir la nueva generación de Tucano 560 L36. Es una máquina de alta capacidad, pero con una prestación increíble al nivel de las grandes cosechadoras a nivel mundial. En la nueva generación de Tucano 560, el nuevo CEDBI táctil hace que la máquina tenga una prestación diferente a la antecesora. Esta es una máquina que está totalmente equipada electrónicamente con un nuevo diseño en toda la parte operativa de la máquina. Una máquina muy sencilla que se puede regular parte por parte, que nosotros lo llamamos los accesos directos a través de su teclado o también a través de su pantalla táctil, que hace una máquina muy flexible, muy práctica. Además, se ha incorporado también, como en las grandes lecciones, el control de transmisión C-Motion, que hace que podamos tener todas las funciones e inclusive en el mismo lugar del movimiento de avance de la máquina tenemos el control automático donde podemos elegir funciones preferidas, donde podemos elegir, donde podemos regular la máquina a plena trabajo, a plena carga, en una forma muy fácil y muy práctica para el operador. También esta máquina ha mejorado su capacidad en el sistema de cosecha, porque tenemos un sistema de limpieza en el embocador de la máquina, que hace que limpie todo el polvillo que entra en la máquina. No solamente se ha mejorado la parte de la cabina, sino también en todo su sistema de transmisión. Un sistema de transmisión que tiene el sistema Power System, que hace que tenga una transmisión cuando es 4x4 en forma continua, y también con un bloqueo de diferencial que hace que la máquina pueda trabajar en condiciones totalmente adversas, especialmente en arroz, donde la máquina puede desarrollar su mayor performance. También tenemos un nuevo sistema de limpieza. La limpieza de la máquina está equipada con un nuevo sistema de zaranda, en el cual el viento que empuja las turbinas hace que el material fluya de una forma diferente dentro del sistema de limpieza, dándole así una mayor capacidad de separación, como también al darle mayor capacidad de separación tuvimos que agrandar los sin fines del transporte, es decir, hemos mejorado la cantidad de toneladas que los elevadores transportan por minuto hacia el tanque de grano. En las grandes Tucano 570 también se agrandó el tanque de grano, unos mil litros más, para darle así una mayor performance, un mayor funcionamiento acorde a la capacidad de la máquina. También tenemos un sistema en el cual toda la máquina está monitoreada a través de un sistema Telematic. El Telematic permite que la máquina esté dando datos continuos a la central. Ahí podemos determinar a qué velocidad la máquina está trabajando, cuánto está produciendo, cuántas toneladas por hora, qué problema tiene, cuántas veces se detuvo, por qué se detuvo. Tiene un factor importantísimo de información que está muy loable al cliente. El cliente puede determinar si tiene una flota de máquinas, cuál es la máquina que rinde más en comparación de otra. También se ha mejorado el sistema de iluminación, tiene luces LED y también luces de largo alcance, que permite una distancia de 400 metros. Por eso es muy importante en la extensión argentina de grandes campos, donde podemos ver si hay un bajo o tenemos algún problema en el futuro donde avanza la máquina de noche, porque estas máquinas son máquinas que trabajan muchas horas por día y le da un confort especial al operador. Además, en la generación de las nuevas Tucano está incluido el sistema 3D, que hace que el sistema trabaje en forma independiente la inclinación de la máquina hasta 17 grados. Es decir, que la máquina se puede inclinar hasta 17 grados, permitiendo así una cosecha como si tuviera en forma plana. Le da mayor capacidad, mayor prestación a la máquina en cualquier condición de trabajo. Esto es porque así tenemos un sistema de limpieza y separación de grano mucho más importante que el antiguo sistema. Con todas estas innovaciones, hoy la Tucano 560 L36 es la máquina más competitiva del mercado. Gracias. Gracias.